¡Cantando! 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 ¿Qué quebré descarga? ¡Cantando! ¿Qué pido? ¡Espero un momentito! ¡Cantando! ¡A mis dos resucitó! ¡De las muertas que da! ¡El tronco se queda corto! ¡Origa, cuelga y a la mierda! ¡Si no cabe nadie al mar! ¡El que se inventa! ¡Es el que cuenta cómo empieza todo! Es que cuando hay lobo, saca el codo y se niegan a un fracaso ¿De quién te puedes despertar? Que para ti tus manos nunca fueron mucho demasiado Te dejo avientar a cuenta de atrás Y tiempo es que tan loco, que no es tiempo de volverse loco De las notas que das, el cuerpo te queda corto Ni acorda ya la mierda, si no cabe nadie más El que se inventa es el que cuenta como acaba todo El que cuando hay lobo, saca el codo y se niegan a un fracaso El mundo es poca habitación para aquel que gira y el suelo poco cruza El mundo es poca habitación para aquel que gira y el suelo poco cruza Defiéndete las ganas de besar Recógete las alas, ya no te va gran pa' nada Seguro que te vas a enamorar El que cuando hay lobo, saca el codo y se niegan a un fracaso El que cuando hay lobo, saca el codo y se niegan a un fracaso El que cuando hay lobo, saca el codo y se niegan a un fracaso El que cuando hay lobo, saca el codo y se niegan a un fracaso El que cuando hay lobo, saca el codo y se niegan a un fracaso Que el mundo es poca habitación Para que el que gira Y el suelo poco con sol Que el mundo es poca habitación Para que el que gira Y el suelo poco con sol Y como no desde aquí un abrazo al Cuchi y a Marea